hola a todos sean bienvenidos a su canal yo soy famas y de hoy les tengo un nuevo vídeo y esta vez como pueden ver vamos a tener el parche que nos llegó desde el 11 de octubre 11 17 pero como luego llegan a tardar uno o dos días entonces no hay pedo además además de que no vi que nadie subiera un vídeo hablando del parche entonces pues no hay nadie que lo haga entonces bueno aquí tenemos la información sobre qué es lo que nos ha llegado podemos ver que tenemos el buff a jenna el buff a jenar el buff a kriknak que ya les explicaré por qué el buff a vira y el nerf a sata razones por las cuales se ajustan en el caso de jenna tengo que le va a venir a skin además de que le están ajustando porque la tienen que ajustar también en honor of kings o sea van a estar ajustando algunos personajes aquí para que con la salida de honor of kings pues ya estén ajustados digamos así y estén balanceados al mismo a la par en el caso de jenna es por el pick rate no se luce o sea de plano no se luce el cabrón para nada o sea ni por el amor de dios ni siquiera en el o bajo yo recuerdo que hace años jenna era de lo mejorcito en el o bajo pero ahora de plano no se luce para nada entonces oye si no te usan uno a ver si bufándolo lo usan que también dudo mucho que lo vayan a hacer en el caso de kriknak recordemos que el parche pasado le ajustaron el tema de cómo funcionaban sus animaciones tenían que ser más fluidas o tenían que ser más legibles para el usuario y aparentemente con el ajuste a la animación pues el personaje quedó un poquito desbalanceado dicen que quedó un poquito débil lo que por lo menos la segunda habilidad parece lenta o interrumpirse por lo cual pues no funciona bien kriknak entonces tienen que bufarlo en el caso de vira porque vira pues porque se está utilizando como counter básicamente entonces como se está usando como soporte y como mid laner para hacer counter a personajes que son mecánicamente muy superiores pues es por eso que se le tiene que bufar porque es prácticamente junto con alister los únicos counters fáciles viables en la actualidad porque se nerfea a sata porque se vuelve a usar en el competitivo en el caso de que ahora otra vez están removiendo algunos tipos de magos o sea los magos que son de control están siendo removidos otra vez entonces vuelven a utilizar a sata que es únicamente para rematar entonces vamos a empezar hablando sobre llena y su buff en este caso podemos ver que a nivel de escalado le suben la vida base y también la vida escalada con lo cual ahora va a aguantar muchísimo más y no solamente eso sino que también en la pasiva a la hora de que hace las transiciones con sus habilidades la reducción del daño pasa del 35 al 40 por ciento con lo cual no solamente va a tener más vida base y más vida escalada por nivel sino que también va a tener una muchísimo mayor reducción de daño puede que el 5% tú digas hay 5% no es mucho oye 40% de reducción del daño si le pega por cada mil que le pegues va a recibir únicamente 600 de daño y si eso le sumas que le incrementan prácticamente 100 y 24 por nivel entonces oye es bastante la vida y el aguante que le suben entonces esto significa que le puedes quitar por ejemplo un ítem de tanque prácticamente le quitas un ítem de tanque y le pones un ítem ofensivo o por el contrario puedes dejar el de tanque pero pues va a aguantar muchísimo más entonces mira que yo creo que va bien creo que va a quedar bien llena pero pues esto no significa un cambio importante en el meta vamos a usar con ginar aunque vamos a ver qué le hace segunda habilidad los cooldowns se lo reducen de 8 menos punto 6 por nivel a únicamente 8 sin importar el nivel o sea que desde early tiene mejores cooldowns con la segunda habilidad la cual pues sigue sin ser la primordial en todo caso tienen que sumarle a la primera o a la ulti pasamos con la ulti justamente a la cual le reducen el cooldown y también va a terminar reduciendo todavía menos o sea va a pasar de 35 a 20 en este caso el uso de la ulti llegado a late me parece bien pero yo creo que un buffo estadístico o sea que escale más prácticamente que hagan a ginar un off tank creo que es la única forma en la cual podría llegar a funcionar otra vez vamos a pasar con grignac en este caso lo que les dije con los cambios que le hicieron las animaciones no quedó muy bien entonces lo que le van a hacer es que la velocidad de movimiento en la ulti va a ser aumentado ok a la hora de que la presionas y también a la hora de que la lanzas se va a lanzar con muchísima más agresividad o sea que va a castear la habilidad mucho más rápido con lo cual pues sí que vas a tener que estar muy pendiente a la hora de utilizarlo porque como se va a castear más rápido entonces tienes que reaccionar también más rápido en este caso la velocidad de movimiento se lo aumentan en un 10% y también la velocidad del impacto se lo aumentan en un 10% entonces en temas de reflejos tanto el que da el golpe como el que lo recibe van a tener que estar muchísimo más atentos van a tener que tener un poquito mejor reflejo para poder dar el chingadaso y también para poder esquivar el chingadaso en todo caso pero oye es un cambio mínimo en realidad pasamos con vera también es bufada primera habilidad le sube en el daño escalado se sube súper poquito mira de 1.0 a 1.1 eso es porque con los ítems prácticamente no escalaba pasamos con la segunda habilidad la reducen el cooldown ojo dos segundos menos yo creo que viene bastante bien y en el tema de la ulti también te reducen los cooldowns repito los recursos que le están dando es exclusivamente por temas de counter el personaje no está diseñado para hacer daño está diseñado para conteriar a muchos personajes que ahorita están en meta y es que ya subiré la tier list pero pues hay muchos personajes con mucha movilidad que están ahorita en meta y vamos a empezar con sata podemos ver cómo es que lo que están hablando es que la prácticamente la midlane él es el que la domina ojo ojo sata dominando la midlane ojo a la verga ni yo sabía wey lo lamento chicos lo lamento pero hay que decirlo tenzen dice que sata es el mejor mago que ha existido por muchísimo tiempo oh my god oh my god men o sea que rompieron a liliana lo puro pendejo cuando sata siempre fue el mayor personaje de todo el meta a la puta madre weon pendejos todos que no sabíamos que sata es el mejor personaje del juego eh o sea un pendejo como por ejemplo jan que atraviesa todas las armaduras que pareciera que pega daño real y que se cura toda la vida de un solo golpe ese wey no está roto ese wey un papelito para sata liliana liliana que te baja tres cuartos de vida de un solo chingadaso no no liliana no sirve liliana no sirve ah no mama se mama a veces tenzen men se mama a veces tenzen pero bueno vamos a ver en el caso de la pasiva ahora las colisiones o sea cuando pegas la primera con segunda habilidad van a pegar menos daño en este caso ah no es de la pasiva el golpe potenciado ok el golpe potenciado es el que va a reducir el daño de 200 a 180 el escalado de 15 por nivel a 12 por nivel pero más 30 descarado por objetos y pasamos a ver el tema de la reducción de cooldown de la ulti recuerda que ahora sí cuando pegas primera con segunda habilidad se reducía el cooldown de dos segundos para la ulti en este caso solamente se va a reducir en un segundo con el cual vas a tener que estar pegando de forma constante o sea que no vas a tener tan seguido la ulti y también que la explosión cita que pegas de la pasiva va a hacer menos daño pero ya te digo yo que no es grave lo que le hacen 20 por ciento de daño y 3 de escalado eso no se va a sentir si se lo hubieran bajado a 10 o a 8 oye te la compro si se lo hubieran bajado el daño base a 15 a 150 te la compro pero pues no se va a notar prácticamente en nada pues vamos con la ulti daño base 140 más 30 de nivel más 18 de escalado pasa a 110 más 25 de nivel más 18 de escalado con lo cual otra vez no es un nerf importante nos están diciendo que sata es uno de los personajes más fuertes de todo el juego que él es el rey de la midlane y según lo tienen que nerfear porque fue ay dios está rotísimo sata y mira la pendejada que le hacen o sea no le hacen prácticamente nada con lo cual oye no se va a notar o sea el nerf no se va a anotar y va a seguir siendo la misma cosa que ha sido durante el último año o probablemente dos años no recuerdo hace cuantos que lo nerfearon pero bueno el frost works tengo que creo que es un objeto no me acuerdo bien pero el tema del objeto pasible de lado de defensa 250 230 y la reducción de cooldown pasa de 10 a 5 por ciento hay cosas minoritarias vamos a ver el tema de bugs y optimizaciones la ulti de pain aparentemente no se veía si usabas esta skin la mystic outrider ojo si tú tenías la ulti de pain no la gente ni la iba a notarme bien 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 un nerf diminuto wey nadie nadie necesita ver la ulti de pain más nada y a mí no es lo que les digo de que cricknet tiene problemas con la segunda habilidad entonces aquí está se lo arreglan el tema de la segunda habilidad es que si cuando cambias animaciones normalmente tienes problemas de varios tipos o sea no es como que eso si es normal ahí si no tengo que reclamar porque en todos los juegos cuando cambias animaciones tienes problemas entonces nada chicos esta parte ya debería estar activo recuerden que también ahora tensen ya no te pone si está activo o no dentro del juego ya tienes que adivinar o sea a la hora de que lo pruebes es que tú lo vas a tener que adivinar si es que funciona o no porque muchas de las estadísticas o de los números ya no te los ponen entonces a esto creo que a ustedes estar atento pero bueno este ha sido el parche dejemos en los comentarios que les parecen los ajustes les parecen bien les parecen mal les parecen útiles les parecen inútiles en el caso de algunas cosas muy particulares como la de sata que el mismo tensen te dice que es lo más roto que hay qué opinas tú qué opinas tú tú hubieras ajustado a alguien más como liliana que te pega tres cuartos de vida de un chingadaso puede haber sido como crixi que te hace exactamente lo mismo y nadie lo utiliza pudo haber sido pero yo creo que lo de sata un poco sin sentido pero bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido y sin nada más que decir nos vemos